¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Pasión Hípica? Tengan todos muy buenas noches. Hoy estaremos hablando de los tres clásicos que se van a disputar el fin de semana en el hipódromo de Monterrico. Tenemos por un lado el clásico Portadora. Vamos a ver si Vivalda puede repetir lo que hizo el año pasado. Su hermana entera, la Divina. No es fácil, da el salto. Hay un cambio de distancia, pero la tenemos en buen concepto. Está claro que hay dos yeguas de primera opción. Por un lado Providencia y la otra que ganó y ganó bien, Vivo enamorada. Bonito clásico. Tenemos la República del Paraguay, donde Private Promise tratará de no sentir, por decirlo de alguna forma, el cambio de distancia. Y se va a disputar el clásico Asociación de Creadores. Y a esto el día domingo, donde el Coliseo ha resultado el favorito. Tenemos carreras de jueves a domingo. El jueves hay siete carreras. Todo empieza a las 4 y 30. Tenemos 30.000 proyectados en la cuádruple. En la cuatrifecta entiendo que hay 6.000 de premio proyectado. Y en la pentafecta tenemos 25.000. Son varias las reuniones que no se acierta la pentafecta, por lo que hay un muy buen pozo. Y es bueno repetirlo. 25.000 de premio proyectado en la pentafecta de la última el jueves. El viernes 4 y 30 empieza todo. Tenemos una cuádruple premio proyectado de 30.000. El sábado 10 carreras, todo empieza a las 1 y 30. Hay que dar cuenta que hay en la dupleta A 10.000 proyectados. ¿Es correcto? 10.000 proyectados en la dupleta del sábado. 40.000 en la cuádruple. Y el día domingo tenemos 15.000 en la dupleta A. Tenemos 20.000 en el Vale. En la quinta hay trifecta, si no me equivoco, 6.000 de premio proyectado. Y hay 70.000 de premio proyectado en las 4 últimas, en la cuádruple del domingo. Un fin de semana con 3 clásicos. Les quiero contar también quiénes son nuestros entrevistados hoy. Por un lado, Boris Schwarmann y Manuel Schwarmann. Estuvimos el lunes en el Aras Barrovento con los primeros hijos con un fumambo. Como pasa el tiempo, este campeón que corría para el Doña Licha, que ganara el Ortiz, que ganara el Derby y que ganara inclusive también una carrera importante en Estados Unidos. Vamos a difundir esta entrevista ahora en el curso de los siguientes minutos. ¿Cómo que también entrevistamos a Arturo Morales? ¿Cómo pasa el tiempo? Y van a ver por qué lo digo, ¿no? Tú lo ves, el preparador es tú del Castillo. Y ya lo vamos a ver también en su rol de abuelo. Realmente el tiempo pasa. Algo más que señalar que para la próxima semana anunciamos la entrevista con Germán Orbezo Hijo, toda vez que estuvimos ayer en el Aras del Embrujo atendiendo una gentil invitación al periodismo especializado. Y está muy claro que se pasó muy bien, ¿no? Es un día distinto cuando se va al Aras. Es verde, es ver caballos, es desestresarse, ¿no? Es una linda forma de oxigenarse, por decirlo de alguna forma. En consecuencia, comencemos ya con el programa, comencemos con el clásico Portadora. Y vamos recordando el triunfo del año pasado que ganó la Divina con Jacinto Rafael Herrera y la preparación de Augusto Olivares. Y vamos a ver si Vivalda, su propia hermana, puede hacer lo propio, ¿no? Vamos con videos, vamos a ver, por un lado, a Providencia, en la carrera que ganó Vivo Enamorada, que dio el salto, que aprovechó los 48 kilos, que tuvo un buen desarrollo y le ganaba así a Providencia, que era la favorita. Vamos a ver ese video y vamos a ver el último triunfo de Vivalda. Pero empezamos recordando a la Divina, que ganara, repito, con Jacinto Rafael Herrera el año pasado. Adelante entonces. Esperando el ingreso de OVNIA. Todo listo. Se da la partida del clásico Portadora. Inmediatamente toma la punta, la Divina. En el segundo lugar se ubica Ikaya, que avanza en forma decidida para igualar y dominar. Ikaya quedó en la punta, segunda, la Divina. En el tercer puesto, a cuatro cuerpos, Princesa Kata. Por dentro, marcha cuarta, Rafi Rififi. Luego lo hace OVNIA. Más atrás ha quedado Balicha. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros con Ikaya en la punta. Segunda, marcha la Divina. Tercera, Princesa Kata. Cuarta por la baranda, Rafi Rififi. Más atrás, ganando terreno, se aprecia a OVNIA. Y abierta lo hace Genoveva. Última ha quedado Balicha. De esta manera se van acercando a los 900. Es Ikaya la que marcha en la punta. Ikaya adelante, segunda por fuera, marcha Princesa Kata. Por la baranda, tercera, la Divina. Cuarta, OVNIA. Quinta, Genoveva. Luego lo hace Rafi Rififi y Balicha. Llegaron así a los últimos 700. Y Ikaya por dentro, Princesa Kata por fuera. Y tercera, pegadita a la baranda, marcha la Divina. Luego ganando terreno, OVNIA. Y a su costado, Genoveva. De esta manera van ingresando a la recta final. Apareció Ikaya en la punta. La Divina pasó al segundo lugar por dentro. En el tercer puesto, Princesa Kata. Cuarta, Genoveva. Faltan exactamente 250 para la meta. Ikaya en la punta. Y la Divina comenzó a avanzar por dentro. Faltan 120 para la meta. La Divina alcanzó y dominó. La Divina quedó en la punta. Ikaya en el segundo lugar. Tercera, Princesa Kata. Primera, la Divina. Llega a la meta. Segunda, Ikaya. Tercera, Princesa Kata. Luego Rafi Rififi y Genoveva. A continuación, remata OVNIA. Gana el clásico portadora el número. Tres, la Divina. Con Jacinto Rafael Herrera que hace doblete. Se da la partida del clásico Texfina. 1.800 metros de la distancia. Inmediatamente, colección privada. Riviera y Providencia buscan la punta. Va quedando por el medio Riviera con ligera ventaja. En el segundo lugar, colección privada. En el tercer puesto, cerca a la baranda Providencia. Más atrás, viene ubicándose Reina del Nilo. Luego dejaron a Trinity. Han recorrido los primeros 400 metros. Y es Riviera la que marcha en la punta. Riviera adelante, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, colección privada. En el tercer puesto, cerca a la baranda Providencia. En el cuarto lugar, marcha Reina del Nilo. En el último puesto, ha quedado Trinity. De esta forma, se acercan al poste de los últimos 1.000 metros. Es Riviera la que marcha en la punta. Riviera adelante. En el segundo lugar, colección privada. En el tercer puesto, Providencia. Y en el cuarto lugar, Reina del Nilo. Han ingresado de esta manera a los últimos 700. Riviera marcha en la punta. Riviera adelante. Segunda colección privada. Tercera Providencia y cuarta Reina del Nilo. Así se van acercando a los últimos 500. Riviera en la punta. Riviera adelante. Segunda colección privada. En el tercer puesto, pegada a la baranda Providencia. En la recta final, apareció por dentro Providencia con ligera ventaja. Segunda colección privada. En el tercer puesto, Riviera. Y en el cuarto lugar, Reina del Nilo. Faltando 300 para la meta. Providencia ha sacado dos cuerpos de ventaja. Providencia adelante. En el segundo lugar, colección privada. Y en el tercer puesto, Trinity. No hay nada que hacer. Providencia cinco, seis cuerpos. Y el clásico, Texfina, para Providencia. En el segundo lugar, discutido, Reina del Nilo. Con colección privada. Y encima, remata Trinity. Más atrás, finaliza Riviera. Gale el clásico, Texfina, el número uno, Providencia. Con Carlos Trujillo, que hace doblete. Se da la partida de la tercera del programa. Go, Nina, go. Brachica, Vivalda y Azizi buscan la punta. Va quedando Vivalda en la punta. Segunda, Azizi. En el tercer puesto, Go, Nina, go. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia a Tencontré. Cerca lo hace Brachica. Más atrás, se ubica Tofanela. A continuación, Odalisca. Arequipa mía. Han ingresado al poste de los últimos 800. Con Vivalda en la punta. En el segundo lugar, va quedando Tencontré. En el tercer puesto, Go, Nina, go. En el cuarto lugar, Azizi. Luego lo hace Arequipa mía. Brachica. Más atrás, marcha Odalisca. A continuación, Tofanela. Luego se ubica Pegasus Magic. En plena curva, es Vivalda la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Tencontré. En el tercer puesto, Go, Nina, go. En el cuarto lugar, Tofanela. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Vivalda la que marcha en la punta. Vivalda llevando tres cuerpos de ventaja. Segunda, Tencontré. Y tercera, Arequipa mía. Último, 150. Vivalda comienza a sacar claras diferencias. Vivalda, cuatro, cinco, seis cuerpos. Arequipa mía pasa al segundo lugar. Van llegando a la meta. Primera, Vivalda. Segunda, Arequipa mía. Tercera, Tencontré. Cuarta, remate en una misma línea. Vivo, Enamorada. Junto con Brachica. Más atrás, Azizi. A continuación, Goni de Agosto, Tofanela. Gana la tercera carrera del programa número tres, Vivalda. Con Víctor Fanela. Seguimos en Pasión Hípica. Vamos con la entrevista que anunciamos al comienzo. Boris Schwarmann y su hijo Manuel Schwarmann. Estuvimos el lunes en el Aras Barlovento. Los hijos de Kung Fu Mambo ya salen a venta. Y han dejado, la verdad, muy buena impresión. Nos han dejado estos hijos de Kung Fu Mambo. Un remate bonito del Aras Barlovento que vamos a tener la oportunidad de conversar en los siguientes días. Vamos, en consecuencia, con lo que declararon tanto Boris como Manuel al programa Pasión Hípica. ¡Vamos! A los últimos 600. Gugla Kenny marcha en la delantera. Segundo Kung Fu Mambo. Tercero White Spirit. En el cuarto lugar, Pepe Trueno. En el quinto puesto, el Chilimoya. De esta manera, van ingresando a la recta final. Apareció en la punta Kung Fu Mambo. En el segundo lugar, Kung Fu Mambo. En el tercer puesto, Pepe Trueno. Faltando 300 para la venta, Kung Fu Mambo estira ventaja. Kung Fu Mambo llevando 3, 4, 5 cuerpos. Segundo Kung Fu Mambo. Y tercero, Pepe Trueno. Último 100. Ya no hay nada que hacer. Kung Fu Mambo en la punta. Y el derri nacional, año 2012, para Kung Fu Mambo. Segundo en línea, Pepe Trueno, junto con Kung Fu Mambo. Luego remata la colosa, Mr. Bonte, a Juspo. El Chavo y Spirit. Más atrás finaliza, Pintureo y Chilimoya. En el derri nacional, para el 6A, Kung Fu Mambo. Con Carlos Javier Herrera. Sí, estamos en la era de Barlovento. Y capaz la primera pregunta de Boris es porque yo iba a perder la cuenta. ¿Hace cuántos años vinimos? O sea, estamos en esta simpática aventura, entre comillas. No sé, por lo menos 10, 12 años. ¿Tanto así? Hubiera pensado que un poquito menos. No, no, de todas maneras, sí, 10, 12 años. Pero la verdad, con Carlos así, veíamos que pasaba un poquito la semana. Todavía no hemos ido al Barlovento, ya es tradicional, ¿ah? Sí, sí. La verdad que este año ha sido un poco más largo el proceso. Porque hemos estado en varios temas. Hemos estado en un tema de traer un padrillo. Estábamos tratando de publicitar el remate. Pero no es tan fácil cuando tenemos varios padrillos que se van a estrenar, inclusive. Entonces, se nos iba pasando la fecha para venir. Pero sabíamos que íbamos a venir de todas maneras. Pero nos hemos acercado mucho a la ida de los cabellos a Barlovento, ¿no? Nunca hemos venido tan tarde, eso sí. Bueno, ha valido la pena la espera. Manuel, contigo sí hace dos años que nos conversamos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estás? Sí, sí, feliz. Feliz de estar acá. No pueden ir el año pasado por la universidad. Pero antes de eso sí, ya dos años. Y tú sabes que esto me encanta a mí. Entonces, poder que hayan cuadrado las fechas. Que esto haya salido un poquito más tarde. Que yo haya llegado un poquito más temprano. Realmente, increíble para mí. Se me ocurre que deben haber sido los dos años que más has crecido. O sea, no de tamaño. Porque de tamaño siempre fuiste alto. No, sí, definitivamente. Ya dos años afuera, sí, he aprendido bastante. Ya manejarme solo. Pero volver acá y estar acá en Cañete con todos ustedes viendo caballos, no hay mejor que esto. Cuéntame un poquito lo que se viene, Boris. Viernes 7 de junio. Viernes 7 de junio. Bueno, la primera generación de Kung Fu Mambo, que lo hemos esperado con mucho entusiasmo. También tenemos padridos debutantes. Class Leader, que es un Smart Strike. Le está yendo tan bien con dos hijos en el Aras, como son Curling y Looking at Lucky. Está también The Ferryman, que es un Galileo, que como siempre lo he contado, es un caballo que traté de comprar yo. En su momento no pude. Años más tarde lo compró Claudio Pizarro. Entonces, cuando llegó, no había forma de que no les pidiera que me vendieran unos servicios. Tenemos South Dales para el remate. Tenemos una Tiny Advice muy linda con una madre de Spend One Dollar en madre. La UNI, o sea que tiene un lindo pederí. Y un Sing the Turf, o sea, hay un poco de todo. Y para todos los gustos, además. Sí, bueno, los caballos creo que hay de arena, hay de césped, hay un poquito de todo, ¿no? Hay padridos que se estrenan, hay padridos probados, la verdad, o sea, se pinta todo muy bien, ¿no? Y rematas con el 14, eso es oficial, ¿no? Sí, rematamos con el 14, Barlovento va a tener 21 caballos, el 14-10, es un remate de 31 caballos. Pero pensábamos que en esta coyuntura era ideal tener diversos padridos, ¿no? Y padridos comerciales, hacer un remate diferente a los que hacemos donde tenemos uno o dos padridos, ¿no? Pero claro, la sensación nuestra es con fumamos, ¿no? Y hemos visto los potrillos que realmente tienen muchísima calidad, además el caballo fue un corredor excepcional. Con ese Pediri, un Giant Cosway y Madre King Mambo podría estar en cualquier área del mundo, habiendo sido campeón de tres años, ¿no? Y ganó acá el derbi y ganó en Estados Unidos, ¿no? Ganó las dos coronas por 16 cuerpos y después de dos años y medio, por un tema de tendón, reaparecer y ganarle ocho caballos que son ganadores de grupo, caballos que ganaron cerca de un millón de dólares, porque de los ocho caballos, los ochos tenían pergaminos. Y ganó en uno 34 y fracción con Mike Smith, ¿no? Este, un punta a punta y no lo tocaron ni con la Huasco, o sea, te dice de los medios corredores que tenía. ¿Y te fue muy difícil adquirirlo? Bueno, no, o sea, lo que hicimos es, le planteamos algo al dueño y parte de lo que él quería era poder recibir una cantidad de crías también, por unas yeguas que él tenía, entonces creo que fue una, como se llama, un win-win situation, o sea, ganaron las dos partes, ¿no? Y hoy en día estamos contentísimos con el padrío. Bueno, te invito, Manuela, a que digas exactamente lo mismo que dijiste hace unos minutos acá de los hijos de Kung Fu Mambo. No, ese es... Kung Fu Mambo, mejor dicho, ¿no? No, Kung Fu Mambo es un caballo precioso que ha botado lo que es él, es un caballo muy fuerte, muy correcto, al azán, cariblanco, eso se puede ver en casi todos sus hijos, y la verdad que tenemos unos cruces muy bonitos con él. Yeguas que ya han botado muy buenos caballos, ahora con Kung Fu Mambo realmente estamos muy, muy esperanzados por lo que puedan botar, y no solo con él, tenemos, como lo dijo mi papá, tenemos caballos padrillos muy diversos. Sí, Kung Fu Mambo es el estelar y estamos muy felices con todas sus crías, pero Class Lear tiene un pegri increíble, estamos muy emocionados por lo que pueda ser. The Ferryman es un Galileo que con ese pegri podría estar en cualquier aras del mundo. Todo lo que representa a Galileo, ¿no? Sí, Galileo es obviamente el mejor padrillo del mundo, hoy en día, padrillo de padrillos ya probados, no tiene nada más que probar, y el hecho de que podamos tener cuatro crías de un Galileo como él, y con las yeguas madres que tenemos, que también los pegri son muy, muy bonitos, no hay por qué no soñar con lo que puedan hacer acá. Pero la frase que dijiste, te la voy a repetir, le tenemos una expectativa enorme a Kung Fu Mambo, pero superó todas las expectativas. Es que con lo que ya había hecho y con el pegri y con su conformación física, nosotros esperamos que fuera un padrillo que vote muy bonito, pero definitivamente después de ver todas sus crías, porque todas las que tenemos son, algunas son muy bonitas y otras son preciosas y otras extraordinarias, Entonces, no, no hay nada. Entonces, realmente le teníamos expectativas, pero la superó, la superó todas. Para ti este momento, o sea, ya lo hemos vivido, pero debe ser casi soñado, Ori, no, o sea, hablar con tu hijo, igual, igual, así en el tema del caballo, ¿qué regalo, no? Sí, bueno, es para mí, pues, este, un sueño que se haya dado, porque si tú los fuerzas a que te sigan en esto, entonces lo único que consigues es un rechazo, ¿no? Pero él desde chiquito, o sea, era lo que le apasionaba y como siempre le cuento a la gente, él está viendo carreras en Estados Unidos constantemente, sabe lo que pasa con caballos en Chile, en Argentina, acá en Perú, en Estados Unidos, no sé cuándo estudia, pero de caballo sabe. Pero yo estoy dateado que no ha jalado ningún curso. No, 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 inclusive, este, sacó lista de rector, la verdad, yo no he visto, me ha contado, ¿no? Todavía le estoy diciendo, oye, muéstrame, ¿no? Pero asumo que me está diciendo la verdad. Bueno, es sabido que ustedes se desmeran en el remate, o sea, es como que vienen a tu casa y tú los atiendes, o sea, todos ustedes a los que vienen, ¿no? ¿Cómo se van preparando para esta ocasión? Mira, en verdad, recién estamos metiéndonos a fondo, ya el remate está armado, ¿no? Y lo importante es tener primero los caballos que estén a la altura, ¿no? Además, llegamos muy contentos este año al remate porque el Aras ha estado hasta hace muy poco de líder por clásicos ganados, porcentualmente, definitivamente somos líderes, ¿no? Este, hemos perdido dos clásicos en la meta, uno con, con señor Berlusconi por mínima y otro con el, con Kaiser Kaleb por mínima, que tendríamos seis clásicos en este momento, pero, bueno, tenemos a Carmi, que hoy por hoy la mejor lleva a la cancha hasta que regrese Julián y se vuelvan a medir, este, Kaiser Kaleb reventó en la última carrera, en el, por eso es que no pasó, ¿no? Este, o sea, que es de los potrios estelares del momento, Frenchy tuvo que bajar a los mil, pero es un poco más con curva y en un momento tuvo de mejor velocista, señor Berlusconi de mejor millero en césped, o sea, este, una, una potranca que le tenemos gran expectativa es que el otro día tuvo problemas y, bueno, la, la pararon, pero es Street Eva que ganó por 26 cuerpos sus tres triunfos y un caballo muy bueno que, que va a correr pronto, que lleva ganando dos y que creo que es un caballo de nivel clásico que se llama Invernal y tenemos un par de hermanos de estos que se venden acá, que están por debutar, tuvieron cañeras, este, que tal vez no lleguen para, para debutar antes del remate, pero, pero sabemos que son buenos y tenemos la confianza de poder recomendar a gente oye, mira, este tiene un hermano que parece muy bueno, este, vale la pena que lo mires, ¿no? ¿Cómo catalogas el lute, Manuel? A mí me encanta, hay, y yo apunto... Suéltate algunos nombres, después va tu papá Yo apunto, siempre me gusta apuntar los tres que más me gustan porque si apuntara a todos los que me gustan no tendría sentido hacer una lista pero apunto los tres que más me gustan y tenía, no había podido ponerle en tres, lo tenía en seis pero he estado acá porque no los veo hace seis meses desde que me fui a la universidad pero he estado acá y los he visto de nuevo y he tenido que agregar tres nombres más entonces ahora estoy en nueve que es casi la mitad del lote pero si tuviera que tirarte algunos nombres, me fascina el... bueno, la Kung Fu Mambo y Asombrosa ¿Qué tal posterior, no? ¿Qué tal posterior? Es una castaña cariblanca que a mí me fascinó de ahí Kung Fu Mambo y Tres Smart, ese es hermano de Frenchy también pinta increíble y el Ikeña con Class Leader es un kayo que desde que nació a mí me fascina me parece que el cruce de Ikeña con Class Leader va a ser muy bueno porque Ikeña tiene velocidades, también tiene resistencia y Class Leader le agrega bastante fondo entonces es un kayo que va a correr las distancias clásicas y está precioso, bien puesto Para ti Boris, dime algunos nombres yo sé que es complicado pero es la pregunta que surge por obligación Bueno, no voy a entrar a tal vez los más pintados porque eso los puede sacar cualquiera pero sí te digo un par de yeguas que nos han dado muy lindo la hermana entera de Flame que nos dio a Shuai Li, a Precursor tiene una hermana entera que se llama Flambé nos ha tomado muchísimo preñarla y esta es la segunda cría que tenemos acá con The Ferryman es realmente espectacular yo tengo una Unbridled que costó mucho comprarla porque fue una puja fuerte en Kentucky y la verdad no me había dado la cría que esperaba y ahora con Kung Fu Mambo me ha dado una cría excepcional entonces te mencionaría esos, claro, los que dijo Manuel pero en mi lista hay por lo menos 12 en verdad ustedes los han visto o sea, son caballos lindos, correctos o sea, hemos tenido muchísima suerte con el lote que nos ha tocado los Sao del, la Sao del Inishme o sea, lindísima potranca o sea, lindísima potranca ahorita está para ponerla ya en galopes en el hipódromo entonces creo que va, qué mejor que hayan pues el 70, 80% de tu lote que estés contentísimo no sabrías dónde colocarlos en la lista de salida que le da oportunidad a mucha gente a poder comprar buenos caballos siempre habrá el almuerzo de exhibición para los preparadores sí, claro, siempre ¿falta definir la fecha o ya la tenemos? no, falta definir la fecha ahora justo terminando esto la idea era juntarnos con ustedes y que nos recomienden la fecha ideal porque se junta un poco con el remate de selectos bueno, como siempre es un gusto conversar con ustedes y si algo tuviese que agregar es que venir a Barlovento es un poquito o sea, sentir cómo es la familia de ustedes que está aquí, ¿no? porque eres tú, está tu hijo está Natalia y qué bonito ver eso, ¿no? y qué gusto me da ver cómo hablan ustedes de caballos y que esa figura se repita y ojalá que siempre puedan venir o sea, que venga no solo a remate sino a esta exhibición particular que es tan simpática y tan hípica mira, este año se le complicaba a Manuel porque va a hacer cursos de verano este... ¿qué aplicado está? bueno, yo no sé lo que está haciendo allá él dice que hace el curso de verano y yo giro el cheque ya después sí pero él tiene que regresarse el día lunes ha venido por 12 o 13 días y uno de los motivos para venir en estos 12 o 13 días era para estar acá con ustedes se regresa el lunes a Estados Unidos y después viene por dos o tres días para el remate entonces, ahí te cuento un poquito cuán importante es que él pueda venir porque le gusta por él, por su mamá pero bueno, el éxito de Laras es los chicos que están acá debería decirnos que hace para estar igualito Melquiades, sí Melquiades, como siempre sabes pero tenemos un equipo excelente muchos de los chicos que están acá hay luego Quispe que tiene tantos años con nosotros por poner un ejemplo Melquiades, tú sabes que está desde el 70 y pico entonces, al final todo éxito en la vida hagas lo que hagas es por tu equipo si no tienes un buen equipo de gente pues las cosas no caminan muy bien Boris listo Manuel tus palabras finales y te felicito porque la verdad todo es buena noticia que bien han pasado dos años y te juro cuando te vi salir dije que gusto porque no te hacía yo te hacía capaz en el remate pero no ahora que gusto me da y que gusto me da que te está yendo tan bien sobre todo no, sí muchas gracias te está yendo muy bien ¿no? mi papá me preocupa a veces no, me está yendo estoy muy feliz con cómo me está yendo todo es cierto y nada este lote como ya lo hemos hablado es precioso hay de todos los gustos diferentes personas están a decir diferentes caballos y invitar a todos el 7 de junio a que vengan al remate y los vean los vean por sí mismos porque hay hay muy buenos caballos para todos bueno, perfecto los felicito a los dos por todo y por esa comunicación y te encargo especial de salud también a tu mamá Natalia gracias como siempre a los dos gracias Raúl y una cosita quería agregar mira este en Barlovento no solamente es presente sino futuro este próximo año nosotros tenemos el pasado, presente y futuro bueno, el pasado sí el pasado nos trajo al presente que tenemos pero próximo año se estrena Cyrus Alexander que es o sea nunca llegué a tener algo tan importante como eso y es algo que se persiguió y este próximo año vendremos acá a ver sus hijos que son de una calidad excepcional ese caballo es el hermano del ganador de Derby de Kentucky ganó clásicos de grupo y costó 1.700.000 dólares en el remate de Kingland que fue el quinto precio más alto de remate cuando el caballo iba a correr entonces es muy importante y acabamos de cerrar un shuttle hermano materno Justify ganador de grupo 3 entonces seguimos invirtiendo en la hípica porque nos encanta y queremos que Barlovento tenga muchísimos años más ¿no? ¿y tú eres optimista en estos años que vienen? bueno mira este yo como lo he dicho abiertamente yo no voté por la lista de Alejandro Aguinaga yo voté por la lista del ingeniero Zubiate pero en las últimas semanas vi cómo trabajaban ellos este ellos ganaron la elección en la cancha este vi un unas ganas de hacer gente que realmente luchó por llegar a ganar una elección del Jockey Club y eso es lo que me convenció para cerrar el shuttle que lo acabamos de cerrar el día jueves de la semana pasada y lo cerré porque vi lo que me gustaba ¿no? una directiva que la tenía clara y creo que va a trabajar bien duro además para que tengas una idea yo estoy trayendo un shuttle cuyas crías las voy a vender acá cuatro años quiere decir que tengo que tener bastante expectativa y confianza en una directiva que recién está comenzando entonces como lo dije también abiertamente no di mi voto pero estoy mostrando una parte mucho más importante vía la traída de un padrío que puede dejar un legado acá en el Perú ¿no? Perfecto muchas gracias por la cordialidad de los dos gracias Gracias Raúl Gracias Raúl Perfecto Muy bien Listo Y ojo que el almuerzo de exhibición va a ser el martes 28 en las instalaciones de Barlovento en Conchan remate el alas Barlovento y el alas el 14 esto es el viernes 7 de junio porque el selectos de tanto potreos como potrancas es el miércoles 29 y viernes 31 de mayo es decir dentro de dos semanas prácticamente siempre es bonito la época de remates no cabe duda de hecho vamos ahora con el clásico República del Paraguay Tera lo ganaba el año pasado y vamos con videos de las principales candidatas vamos a ver si Private Promise puede dar o no sentir el cambio de distancia creo que ella enfrentaba mejores creo que le va a venir bien los 1300 va a necesitar suerte es verdad que venga bien embarajada que no tenga contratiempos va muy bien montada con Carlos Trujillo que va a tratar de aprovechar todas las digamos contingencias que le dé la carrera vamos entonces con todo el clásico con todo lo que hemos preparado para ustedes con ocasión del clásico República del Paraguay comenzamos con el triunfo Tera ¿está bien? vamos si de la partida del clásico República del Paraguay no picó bien Costa Norte no picó bien Mompocina Sidonia toma la punta segunda se ubica Tera tercera plaza de Hacho cuarta catena quinta lío de faldas luego se ubica por la baranda Providencia más atrás privada a continuación Iron Lady ha recorrido así los primeros 300 metros con Tera dominando Tera quedó en la punta segunda ha quedado Sidonia en el tercer puesto muy cerca Catena en el cuarto lugar pasando por el lado de afuera se aprecia a privada muy cerca lo hace Costa Norte Plaza de Hacho Sidonia a continuación lío de faldas Providencia Greñas Mompocina Iron Lady van ingresando así a la última curva en la punta marcha Tera cuerpo y medio de ventaja Tera adelante segunda quedó privada tercera Sidonia en la recta final es Tera la que corre en la punta Tera llevando dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar va quedando por el medio Sidonia en el tercer puesto Costa Norte muy abierta Plaza de Hacho faltando exactamente 200 para la meta Tera es la que corre en la punta Tera adelante segunda Sidonia tercera Plaza de Hacho y cuarta Mariluna Tera adelante Tera primera segunda Sidonia llegan a la meta tercera Plaza de Hacho cuarta Mariluna luego finaliza Mompocina a continuación Iron Lady luego Providencia gana el clásico República del Paraguay el número 13 Tera con Víctor Fernández Olguiata más atrás lo hace a siete cuerpos Plaza de Hacho por dentro muy cerca Private Promise ingresaron de esta manera a los últimos mil metros en la punta Extraordinaria Extraordinaria llevando un cuerpo de ventaja segunda Sonora en el tercer puesto tratando de acercarse Olguiata luego tratando de mejorar Plaza de Hacho a su costado Private Promise luego Nera más atrás Siberia y Carta Secreta están ingresando así a la última curva Extraordinaria con ligera ventaja segunda Sonora y tercera encima Olguiata en el cuarto lugar acercándose Private Promise y también acercándose Plaza de Hacho en la recta final apareció Extraordinaria en la punta segunda Sonora tercera Olguiata y cuarta por dentro lo hace Private Promise faltando exactamente 250 viene la carga de Olguiata por fuera para igualar y dominar Olguiata quedado en la punta Private Promise va pasando al segundo lugar con Extraordinaria último 100 Olguiata en la punta Private Promise en el segundo lugar faltan 80 Olguiata adelante segunda Private Promise llegan a la meta tercera Extraordinaria cuarta Siberia luego Carta Secreta más atrás Sonora Plaza de Hacho y Nera gana el clásico batalla de Ayacucho el número 3 Olguiata con Renzo Roja se da la partida de la sexta carrera va saliendo por mitad de pista la Sublime a buscar la punta Pandiflash a cabeza tercera por dentro a medio cuerpo I have a dream cuarta dos cuerpos se aprecia a Signara llegan a los mil metros la Sublime quedó en la punta Pandiflash en el segundo lugar a un cuerpo tercera I have a dream cuarta Signara luego Superpiaba a continuación Rubia Fina pasan por los 800 la Sublime se mantiene en la delantera cuerpo y medio I have a dream mejor y pasa al segundo lugar a dos cuerpos tercera Superpiaba cuarta por dentro Pandiflash quinta Signara luego Rubia Fina se acercan a los 600 la Sublime por fuera ya medio cuerpo por dentro la Tordilla I have a dream a tres cuerpos Superpiaba cuarta Pandiflash quinta Signara giran la última curva entran a la recta y va dominando por dentro la Tordilla I have a dream va sacando un cuerpo de ventaja la Sublime en el segundo lugar a tres cuerpos Superpiaba cuarta Signara faltan 200 I have a dream se mantiene claramente en la punta dos cuerpos de ventaja Superpiaba pasa al segundo lugar I have a dream tres cuerpos segunda Superpiaba van llegando a la meta tercera Signara cuarta la Sublime quinta remata Rubia Fina y muy alejada Pandiflash gana la sexta carrera el número dos I have a dream con la monta de Fabiño Villa seguimos en Pasión Hípica vamos con la entrevista Arturo Morales el preparador del Estud El Castillo y aprovechamos la ocasión circunstancialmente para conocer también a su nieto que es realmente un campeón qué bonito ir a un mundial representar al Perú con 13 años la verdad qué mérito pero obviamente comenzamos con Tulo que nos habla sobre los pupilos de Estud El Castillo adelante con la entrevista Arturo Morales está con nosotros Arturo cómo estás hace un buen rato que no hablamos sí pues me has abandonado lamentablemente como no he tenido caballo ya no me entrevistas pero ahora sí tengo pero la prueba está que cuando tienes usted responde has comenzado no hace mucho con El Castillo y hay tres goles creo ¿no? Bueno sí hemos corrido nueve carreras recién hemos ganado tres dos segundos un tercero en el Clásico en el Plaza de Hacho que me faltó un poquito para ganar pero la relación va muy bien estamos contentos con él con los caballos incluso que que hay buenos potrillos para los clásicos de la temporada yo creo que vamos a hacer una buena campaña bueno ya estamos comenzando bien y esperemos que todo el año sea igual Con Cerro Azul ya te ganaste dos Cerro Azul he ganado dos ganó ahorita ganó el potrillo este Gonzalo Ganosa parecía que no ganaba Gonzalo Ganosa fue un debut en el pasto y venía asustándose un poco el caballo pero ganó muy bien remató fenómeno eso me gustó ¿cómo vas de dos años? ¿cuántos tienes? por lo pronto ¿cuántos casos tiene el Castillo? el Castillo tiene ahorita 18 18 que han traído las potrancas de año y medio van a cumplir dos años y viene una para el remate de Selectos que es bien bonita pero esa va remate de todas maneras ¿ya has tenido oportunidad de ir a Lara todavía? no estamos pensando ir y se nos pasan los días se nos pasan los días pero de todas maneras tengo que ir porque me gusta ir a Lara ver los potrillos y es bonito siempre darle una escapadita te reúnes me imagino con Freddy Chirinos una vez por semana porque él suele juntarse con su prepa los sábados ¿estamos de lo mismo? sí, puede venir un sábado puede venir un domingo o un miércoles que a veces trabajan los caballos bien temprano y se va a trabajar pero sí compartimos mucho vemos la programación de los caballos donde van a correr los potrillos están todavía un poco lejos de debutar pero van bien van muy bien ¿se da el caso que año a año siempre tiene un buen caballo Freddy y ya sabió incluso representar en el extranjero está fresco no, más que fresco siempre hay recuerdo de comando íntimo ¿no? sí, además está creando muy bien tiene hoy sabe escoger los caballos en Chile Argentina donde compró ahora tiene dos argentinos que son bien buenos ya dieron examen y uno está trabajando que se llama Carrillo que se ve bastante bien y a propósito de lo que estás viendo ¿hay un potrío o potranca que te genera una expectativa especial? ¿no? sí, la llevo a la rosa la potranca que debutó y lamentablemente se enredó mucho y perdió una carrera sin nombre pero le salió cañera así que no vamos a poder correr el selecto que era lo que queríamos ¿no? pero lamentablemente no tenemos que esperar hasta el apoyo de esos clásicos porque es una buena llevo Cerro Azul vuelve a correr seguramente la otra semana ¿no? sí, vamos a correr una más de mil metros y vamos a buscar la curva porque creo que ese caballo va a andar bien en la curva y ya está sanito él tenía problemas en las dos rodillas que se le sacó un chip pero ahorita está sano cada carrera que corre queda bien así que le estoy diciendo a Freddy vamos a programarlo después de una carrera más recta buscar en la curva ¿cuándo debemos debutar uno del... bueno, vimos a González Ganosa pero de dos años? de dos años debutó solamente en La Rosa y yo creo que ¿quién está digamos el más cercano? Carrillo Carrillo es lo más cercano que hay para debutar unas tres, cuatro semanas debe estar corriendo ya bueno bueno, me imagino que estás contento ¿no? una nueva oportunidad que la estás aprovechando bien y ojalá sigan los éxitos sí, es verdad estamos muy bien este... tengo la oportunidad de tener buenos potrillos y bueno bueno, además que Freddy es un caballero así que está todo completo ¿qué es de Adolfo? Adolfito ya se retiró ya retiró ya oficial porque como que lo estaba pensando ¿no? no, ya oficial ya se subió de peso ya tiene su negocio que tiene su caballo que van a pasear que se le ocurre que lo va a tener contento porque es un poquito también enseñar ¿no? y enseñar lo que sabe siempre da gusto claro, le está enseñando a los chicos que monten claro que no para correr sino para caminar para ir al campo ir a pasearse dos horas se van con los caballeros y le va muy bien le va muy bien bueno, ahora estás en tu papel ya en tu rol de abuelo que quiero que lo cumples bien se me ocurre que eres un abuelo muy engredidor no, mi abuelo mi abuelo y yo abuelo ahora tengo a los nietos que me están dando satisfacciones sobre todo Shandari que ahorita es campeón sudamericano de todo estudia y es un capo ven acá Shandari tú eres el campeón ¿cómo estás? bien sí me siento tranquilo y orgulloso de de tu abuelo de tu abuelo además sí, también de mi abuelo cuéntame o cuéntale a los tementes ¿qué haces? yo hago Kung Fu que también participo en las modalidades de mano libre y armas y ahorita en junio del 14 al 18 tengo un mundial en China ¿así? ¿mundial? ¿así como suena? ajá ahorita sí, ahorita en un par de semanas y cuéntame un poquito tu preparación o sea, cuántas horas le das de ejercicio digámoslo así a la semana tengo practico tres veces a la semana una hora los lunes y miércoles y una hora y media a veces dos los viernes en el estadio nacional me imagino que tienes muchas medallas sí bastante 36 medallas 36 ¿tu edad? de oro no, el oro soy yo cuéntame ¿y qué te falta para viajar a China? estamos, ¿qué? a menos de un mes sí ahorita hoy día tengo práctica y me falta ahorita estoy un poco con dieta para poder prepararme bien con mi preparación física y seguir practicando para mejorar perdóname mi ignorancia pero hay una federación o algo así que solvente el viaje no sé documenten un mes lamentablemente la federación peruana no está apoyando solamente con el poco peculio de la familia y los amigos que ayudamos para que vaya digamos sponsor sí, necesitamos un sponsor obviamente una vez fuimos a Argentina y en Argentina Augusto Urmeneta nos dio la facilidad de poner la camiseta del Jockey Club y la representó muy bien porque salió campeón en Argentina muy bien Yandari la mejor de la suerte pues que te vaya muy bien debe ser o sea primera vez que vas a un mundial obviamente sí no, sí ha ido también a Argentina pues ha ganado en Argentina en Uruguay ¿a dónde más ha ganado? en Argentina y en Uruguay nacionales regionales metropolitanos todo ganado todo ganado todo ganado te juro todo ganado incluso hay tan su medalla que tiene ¿y de cuándo desde que practicas el Kung Fu? desde los 6 años bueno te felicito a seguir poniéndole ganas y que tengas mucha suerte que te vaya muy bien cuál es tu aspiración venir con una medalla de hecho sí pero ahora es bien complicado porque es mundial ¿no? sí es bastante complicado no sólo hay primero y segundo tercer puesto sino que creo que hay hasta el puesto 15 entonces es más complicado y digamos que si hay un niño que te está viendo o sea ¿qué le sugerirías? ¿le recomendarías que haga Kung Fu? sí es una disciplina que a mí me empezó gustando desde muy chico que desde chico no me identifiqué con ningún deporte excepto con el Kung Fu que es lo que me apasiona y me gusta pero si alguien tiene otra preferencia pues no hay problemas disculpa mi ignorancia pero ¿qué es lo que más se necesita? digamos fuerza concentración dedicación mucho ejercicio ¿qué? más que todo disciplina y dedicación y que te guste porque a veces yo no tengo tiempo por ejemplo con el colegio o no tengo tiempo para disfrutar lo que yo quiero y tengo que ir a entrenar entonces es difícil disfrutar mi tiempo libre pero la satisfacción está ahí en las medallas sí bueno y además para el orgullo de tu mamá de tu papá de tus abuelos de la familia ¿no? sí siempre me felicitan tú lo ahí está justamente la medalla yo te voy a sugerir algo en el centro comercial está habiendo una oferta de gabero sí mira mira bueno pero mira la medalla mira a vera ahora ¿sabes cómo coronarías la entrevista? túmbate a este camarógrafo gracias tú en todos los otros casos te felicito me da gusto verte así con esa mirada así con cómo te miran los ojos por tu nieto qué bueno ¿no? y que cómo la vida se recicla ¿no? sí no es lindo es lindo que cuando mi nieto participa oye ¿cómo está? porque no puedo ir porque está justo en la carrera mi Verónica sí primer puesto saltamos digamos que tú en tu categoría eres el mejor de Perú tanto así ¿no? sí claro el mejor de Perú en su categoría es el mejor pues y solamente ¿cuántos van al mundial? van un montón de países dicen que los más complicados son los rusos y los americanos y los chinos ¿y de Perú cuántos van? de Perú la selección bueno la más grande es de Zanda que es como un box chino pero nosotros los que realizamos nada más como las danzas deben ser unos treinta y tantos no son muchos ¿qué? no yo te pregunto los que van al mundial ah veinte perfecto ahora sí les agradezco y toda la suerte del caso por supuesto y gracias por por presentarme a tu nido cuando ya venga como pase el tiempo por presentarme a tu nieto ¿cómo sonó? sí sobrino oye pero cuando venga te juro cada vez que venga de China que traiga otra medalla por favor se comprometa prometido sí o sea te espero en la segunda quincena de junio sí nos encontramos aquí mismo de todas maneras gracias a los dos y mucha suerte gracias para tu botella nos vamos ahora con el clásico Asociación de Creadores de Caballos de Carrera del Perú el año pasado lo ganaba Código de Boy que vamos a recordarlo y este año es un grupo donde el Coliseo es el favorito en virtud de su último triunfo pero convengamos es un clásico parejo hay varias opciones muy parecidas vamos a ver por lo pronto cómo se manejan los pupilos de camino de traverso cómo se manejan en punta porque a ambos les gusta correr a la descubierta ¿no? vamos a ver bonito clásico vamos con el triunfo de Código de Boy y vamos viendo dos actuaciones del Coliseo que son importantes vamos se da la partida del clásico Asociación de Creadores de Caballos de Carrera del Perú 2.400 metros parte última Rafa toma la punta por dentro Kodiak Boy en el segundo lugar se ubica Phantom Lord en el tercer puesto por dentro Romeo último a tres cuerpos ha quedado Rafa han recorrido así los primeros 200 metros Kodiak Boy es el que marcha en la punta va avanzando por fuera Phantom Lord cuando pasan por primera vez frente a la meta Phantom Lord por fuera ha dominado en el segundo lugar Kodiak Boy en el tercer puesto a tres cuerpos Romeo a cuatro cuerpos en el último puesto ha quedado Rafa van ingresando de esta manera al poste de los últimos 1.600 metros Phantom Lord marcha en la punta Phantom Lord llevando cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar por la baranda Kodiak Boy en el tercer puesto a cuatro cuerpos Romeo a cinco cuerpos en el último puesto ha quedado Rafa no hay variación van ingresando al poste de los últimos 1.200 metros cuando Kodiak Boy por dentro va igualando y va dominando Kodiak Boy ha quedado en la punta en el segundo lugar a menos de un cuerpo lo hace Phantom Lord a dos cuerpos Romeo y a cinco cuerpos en el último lugar ha quedado Rafa van ingresando así a los últimos 900 en la punta marcha Kodiak Boy Kodiak Boy adelante segundo Phantom Lord que insiste por fuera en el tercer puesto a cuerpo y medio Romeo ingresaron así a los últimos 700 Kodiak Boy por dentro Phantom Lord que insiste por fuera y Romeo tercero encima ingresaron a los últimos 600 y es Kodiak Boy el que marcha en la punta segundo Phantom Lord tercero Romeo por dentro castigado al momento de ingresar a la recta apareció Kodiak Boy en la punta Kodiak Boy con cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar va quedando Romeo en el tercer puesto Phantom Lord faltando exactamente 250 es Kodiak Boy el que marcha en la punta Kodiak Boy llevando tres cuerpos de ventaja en el segundo lugar Romeo y tercero Phantom Lord Kodiak Boy primero llegan a la meta segundo Romeo el tercer puesto para Phantom Lord luego remata Rafa gana el clásico Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú el número dos Kodiak Boy con Carlos Trujillo se da la partida del clásico Antenor Rizo Patrón Araos 1700 metros de la distancia busca la punta Fasano por el medio por fuera lo hace el Coliseo por dentro Benevento cerca Palo Alto a su costado Nietz Problen último ha quedado Esidio va recorriendo hace los primeros 300 metros en la punta hay pelea por dentro lo hace Benevento por el lado de afuera Fasano en el tercer puesto a seis cuerpos el Coliseo luego marcha Nietz Problen Palo Alto y Esidio ingresaron al poste de los últimos mil metros en la punta ha quedado Benevento Benevento cuerpo y medio de ventaja segundo Fasano a cuatro cuerpos marcha en el tercer puesto mejorando Palo Alto luego se ubica el Coliseo con Nietz Problen y Esidio último 700 Benevento es el que marcha en la punta Benevento adelante segundo Fasano en el tercer puesto ha quedado Palo Alto cerca la baranda cuarto de Coliseo y luego castigado Nietz Problen así van ingresando a la recta final apareció Benevento en la punta en el segundo lugar Fasano en el tercer puesto Palo Alto cuarto el Coliseo y quinto Nietz Problen faltando exactamente 300 para la meta en la punta marcha Benevento Benevento con dos cuerpos de ventaja el Coliseo pasa al segundo lugar junto con Nietz Problen faltan 120 Benevento en la punta y viene la carga por fuera del Coliseo faltan 80 sigue bajando el Coliseo para igualar y dominar el Coliseo con ligera ventaja llega a la meta segundo Benevento tercero Nietz Problen cuarto para Alto luego remata Fasano más atrás finaliza Cidio gana el clásico ante Norris o Patrón Araos el número 6 el Coliseo con Martín Chuan si de la partida del clásico hipódromo de Monterrico grupo 2 toma la punta el Coliseo segundo se ubica constante en el tercer puesto ponme un trago en el cuarto lugar ha quedado Enoch último dejaron a palo alto van a pasar por primera vez frente a la meta el Coliseo en la punta Enoch pasa al segundo lugar en el tercer puesto ha quedado constante en el cuarto lugar por la baranda ponme un trago luego lo hace palo alto últimos 1.600 metros en la punta marcha el Coliseo el Coliseo con cuerpo y medio de ventaja segundo Enoch por el lado de afuera en el tercer puesto muy cerca constante 24.53 los primeros 400 metros han ingresado a los últimos 1.200 metros el Coliseo es el que marcha en la punta el Coliseo adelante en el segundo lugar Enoch en el tercer puesto por la baranda se ubica constante a su costado palo alto último han dejado a ponme un trago van ingresando a los últimos 900 el Coliseo es el que marcha en la punta 48.84 los 800 el Coliseo adelante segundo Enoch en el tercer puesto por la baranda va ubicándose constante van ingresando así a la última curva el Coliseo adelante el Coliseo llevando cuerpo y medio ventaja segundo constante en el tercer puesto por fuera palo alto luego ponme un trago y más atrás ha quedado Enoch van ingresando a la última curva el Coliseo en la punta al momento de ingresar a la recta apareció el Coliseo adelante segundo constante en el tercer puesto por la baranda ponme un trago faltando 300 para la meta es el Coliseo el que marcha en la punta el Coliseo llevando dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar constante faltan 120 el Coliseo adelante el Coliseo cuerpo y medio de ventaja constante en el segundo lugar el Coliseo primero segundo constante llegan a la meta el tercer puesto para ponme un trago luego finaliza para lo alto más atrás Enoch gana el clásico hipólogo de Monterrico grupo 2 el número 1 el Coliseo con Edu Intaladerano se da la partida de la sexta del programa 1700 metros de la distancia de inmediato Venancio toma la punta en el segundo lugar se ubica Venturoso en el tercer puesto palo alto en el cuarto lugar Ciper Piñan luego lo hace Nietzsche Problem a continuación ha quedado el Jader luego se ubica Grammy más atrás viene ubicándose Legend of Galia ingresaron al poste de los últimos 1200 metros y es Venancio el que marcha en la punta Venancio se ha disparado con tres cuerpos de ventaja en el segundo lugar Venturoso en el tercer puesto palo alto y en el cuarto lugar Ciper Piñan luego lo hace Nietzsche Problem a continuación el Jader luego Grammy y Legend of Galia ingresaron de esta manera al poste de los últimos 800 Venancio es el que marcha en la punta Venancio adelante segundo Venturoso en el tercer puesto lo hace por fuera palo alto en el cuarto lugar el Jader en el quinto puesto Ciper Piñan en la última curva Venancio en la punta Venancio adelante medio cuerpo de ventaja segundo Venturoso en la recta final Venancio Venturoso comenzaron a pelear la punta encima tercero palo alto cuarto muy abierto el Jader faltando exactamente 300 para la meta Venturoso ha dominado Venancio quedó a cabeza en el tercer puesto por fuera palo alto último 150 en la punta Venturoso Venancio a cabeza y a cabeza palo alto por el lado de afuera faltan 80 sigue bajando palo alto faltan 20 palo alto por fuera Venturoso por dentro llena la meta tercero Venancio cuarta le llegó Galia luego el Jader y el Proble a continuación Grammy gana la sexta carrera de programa el número 8 palo alto con Miguel Vilcarima que hace triplete ahora si nos vamos ya despidiendo tenemos juntos el próximo lunes aquí en Pasión Hípica recuerden tenemos tres clásicos hay bonitas carreras pozos interesantes así que hay que estar en el hipódromo en Monterrico sino en todo caso en el teléfono más cercano a sus respectivas casas que sea una bonita semana para todos juntos estamos aquí el lunes a las 8 como siempre en Pasión Hípica buenas noches a las 8 Gracias por ver el video.